Y deja tu corazón soñar Yo te puedo mostrar Cosas maravillosas Ven princesa Y déjate llevar al mundo ideal Mundo ideal Con mucho en el que tú y yo Podamos decidir Cómo vivir Si nadie quiere lo impidá Mundo ideal Que nunca pude imaginar Donde ya comprendí Que junto a ti El mundo es un lugar para ser Páblos amazón Sentimiento divino Voy ponándome contigo Hasta donde amaneces Mundo ideal Mundo ideal Para ti mismo Soy como un arte de luz Que me aspa Y nunca enamorado Mundo ideal O션 Mundo ideal Mundo ideal Para los dos De la tierra Mundo ideal Mundo ideal Mundo ideal ¡Gracias!